Increíble como Panamá está utilizando la inteligencia virtual para nada menos que combatir la propagación del coronavirus. ¿Por qué? Porque tienen aplicaciones de todo tipo para que las personas que tienen síntomas sepan si deben realizarse la prueba, cuándo, y no solamente eso, les envían los resultados y tienen todo desde la comunidad de su casa sin poner un pie afuera. Vamos con Alejandra Rodríguez que lo tiene todo. La doctora Rosa es la más exitosa en la lucha contra el coronavirus en Panamá. Se trata de una aplicación que filtra los casos de posibles contagiados para descongestionar los centros de salud. El algoritmo que tiene Rosa utiliza inteligencia artificial para administrar la información y determinar si ese paciente debe venir al consultorio virtual. El sistema funciona con un número de WhatsApp que conversa con los posibles enfermos y de acuerdo a los protocolos internacionales de la Organización Mundial de la Salud recomienda hacerse la prueba o no. Su eficacia es tal que en tan solo 72 horas recibió 10.000 consultas, algo humanamente imposible para un médico. Hay cuatro posibilidades. La primera es que el paciente se ponga en observación domiciliaria porque tiene casos sospechosos pero no tiene síntomas. El otro caso es que se envía un equipo de respuesta rápida, el cual es llamado a través del centro de operaciones del Ministerio de Salud. También se puede llevar el caso al 911 si es un tema de que está en peligro la vida del ciudadano. Y otra posibilidad es que se envíe al ciudadano a una de las instalaciones del Ministerio de Salud más cercana. Rosa es parte de un ecosistema que en tiempo real vigila a los casos reportados y hace seguimiento a los pacientes atendidos en los centros de salud, desde el momento del diagnóstico hasta que son dados de alta. Tenemos un mapa real de cómo está el comportamiento de todos los casos sospechosos reportados en las plataformas. El equipo de respuesta rápida ya tomó ciertas decisiones y va asignando a cada uno de los equipos dependiendo de las zonas donde están más congestionados. Panamá es el primer país de la región en aplicar inteligencia artificial para combatir el coronavirus y fue de los primeros países en aplicar medidas de contención desde el día uno de la crisis. En Ciudad de Panamá, Alejandra Rodríguez, Telemundo. Es muy innovador sin duda y felicitamos a los panameños por esa iniciativa, pero hay que recordar que siempre y cuando uno tenga acceso a un médico de cabecera, esa debe ser la primera opción, porque no hay nada como un ser humano para poderle hablar y poder explicar detalles sus síntomas particulares. Así que con esto nos despedimos por el día de hoy. Ha sido un placer para todos nosotros estar compartiendo el programa con ustedes, llevarles la información, pero antes tenemos el punto final. Los ambientalistas aseguran que el planeta es el principal beneficiado de la pandemia y que vivir en un ambiente contaminado podría ser incluso más peligroso.